Hacerle tocar en varias circunstancias diferentes por todos lados. Un señor David Sánchez durante un buen rato. Tiene un sonido impresionante. Como uno quiere tocar con él, el señor Orlando Le Fleming. Y por eso fue una persona que lleva mucho tiempo en este negocio. Tiene muchísimos discos solistas. Ha hecho un montón de proyectos con mucha gente. Es uno de mis compositores favoritos. Si no tienen alguno de estos discos, deberían de checarse. El señor David Binnum. Otro motivo de celebración es que estamos inaugurando esta etapa de conciertos. Se llama New York All Stars. Quiero agradecer mucho a Eugenio Elías y a Maribel Torre y a Telefónica Movistar por el apoyo que nos han dado para poder venir acá. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.